Deja tu ella Muy estimados televidentes, estamos por comenzar, estamos comenzando ya el tiempo del adviento que organiza la iglesia para exhortar al pueblo cristiano a prepararse debidamente a la venida del Señor, el Señor que viene a salvarnos. Yo creo que nunca como ahora urge que nosotros creyentes, pueblo mexicano cristiano, le pidamos al Señor en estos tiempos del adviento y en la Santa Navidad que venga a salvarnos. La situación que enguarda el país es crítica, es amenazante, es preocupante. Y yo pienso que solamente el Señor puede remediar de fondo esta situación, puede ir a la raíz de nuestros males. Yo creo que la raíz del mal de México fundamentalmente está en el corazón, en el corazón del mexicano que se ha apartado mucho de la moralidad, de la legalidad, es decir, de la ley de Dios y de la honestidad en el trato con los hombres. No es necesario abundar en los males que nos aquejan, ahí está a la vista la corrupción general, el afán del medio de riquezas en todos, como si la riqueza solucionara los problemas de la vida o diera respuesta al destino humano. Se busca la riqueza a toda costa, rápida y por los medios que sean, si hay que mentir, si hay que robar, si hay que matar, así. Por eso en los medios se busca la riqueza y no solamente por los gobernantes, que son los primeros que nos dan el ejemplo, sino por toda la población, toda la comunidad. El crimen organizado causa muertes, asusta a la gente, paraliza la economía porque muchos cierran sus negocios en lugar de estar pagando piso constantemente a los carteles. El ataque a la familia es frontal de parte de los medios de comunicación, de parte de las leyes que corrompen el concepto de familia, como Dios lo estableció. La corrupción de la juventud, que cada vez más se aparta de Dios, de la moral, y una juventud desilusionada que no tiene posibilidades muchas, ni de trabajo, ni de estudio, pues entrega los vicios a toda clase de excesos. El aborto, hay abortos clandestinos en cantidad por todas partes y hay abortos legales en aquellos distritos donde sea despenalizado, son abortos legales. Pero los narcos se encargan de que el número de víctimas que descuartizan sea exactamente igual al número de abortos que se practican en el Distrito Federal, donde se despenalizó ya hace unos cuantos años el aborto. Es como un castigo de Dios y como una advertencia muy fuerte para nosotros. Muy queridos hermanos, si el mal está en nuestro corazón, pues solamente Dios conoce el corazón del hombre. Solamente Dios puede cambiar con su gracia todopoderosa el corazón del hombre. Si nuestro corazón cambiara, si fuéramos más solidarios, más fraternos, si tuviéramos más temor y respeto a Dios y guardáramos sus mandamientos, si se comenzara en este país por las leyes, las leyes en la actualidad son amañadas, son incompletas, tienen lagunas y se aplican a conveniencia del mandante por intereses particulares o de grupo, pero no se observa la justicia. El país tiene que volver a la justicia, es la única vía de solución, volver a la justicia. Que casi nunca hemos transitado los mexicanos esa vía de la justicia. Y que los ciudadanos todos volviéramos a la moralidad, a los mandamientos de Dios, a guardarlos en nuestro trato con los demás, especialmente el mandamiento del amor al prójimo, que nos hace compadecerlo, ayudarlo. En el tiempo del Adviento esperamos la venida de Cristo, de Cristo el Salvador, que nos trae una doctrina que ilumina el camino, que nos llama a la moralidad, a la justicia, al amor, a la concordia. Nos da gracia para que podamos cambiar nuestro corazón y podamos guardar sus mandamientos. En el primer domingo de Adviento se lee al profeta Isaías, que nos inspira una súplica que podemos hacer todos nosotros. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, porque te has alejado de nosotros, porque te has olvidado de este pueblo tuyo. Ojalá se abrieran los cielos y nos lloviera en el Salvador. Eso es lo que le pedimos en este tiempo de Adviento para nuestra patria. Y vuelvo a repetir, el único camino es el camino de la moralidad, es decir, de la legalidad en el gobierno y de los mandamientos en todos los ciudadanos. En el Adviento está muy presente la Virgen Santísima, la que nos trajo al Salvador. A ella la invocamos y a ella le pedimos que interceda por este pueblo suyo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Deja tu ella. Cada instante de la vida, siéntelo.